Las Estrellas Radiantes del Sol Pajarillos que elevan sus cantares Brindan lores de alegría a Jesús Ese es Jesús Divino Creador Lirio de honor Que embriaga de amor Las Estrellas y el mar La Luna y el Sol El Universo Alabre al Señor Las Estrellas y el Mar La Luna y el Sol El Universo Alabe al Señor Ese cielo tan hermoso Que nos cubre Ese sol maravilloso Que da su luz Esas flores que se ven en la floresta Brindan lores de alegría a Jesús Ese es Jesús Es Jesús Divino Creador Lirio de honor Que embriaga de amor Que embriaga de amor El Universo Alabe al Señor El Universo Alabe al Señor El Universo Alabe al Señor El Universo El Universo El Universo El Universo El Universo El Universo